La mirada de la vida La mirada de la vida Pero tampoco es imposible Es un trabajo, un trabajo lindo de todos los días Es despertarse cada mañana, mirarse a los ojos Y volverse a elegir Es caminar a la par Es discutir Porque también es parte del matrimonio De todas las cosas es comprometerse todos los días A escribir la mejor historia de sus vidas juntos Eso se trata ¡Suscríbete! 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 Porque estoy incondicionado, porque caíste en un momento clave, donde estoy como nuestro plenario, porque te amo y solo que no es más el que yo diré. Cada uno hizo de nuestras vidas algo inigual, así que más que nada agradecerles y decirles que el amor todo, todo, todo lo puede y no hay otra cosa que no traiga felicidad. Gracias. 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 Gracias.